Mis amores, me han pedido que en estos mini conciertos recordemos a la lechuza, a la lechuza de quien es la máscara, que fue un personaje que me regaló muchísimo y lo más importante que me dio este personaje fue el cariño y el respeto de todos ustedes que me lo regalaron sin saber quién estaba detrás de esa máscara y es algo que les agradezco infinitamente. También un besito fuerte a Miguel Ángel Fox, a Federico Castillo, a La Martínez, a Jimena Moreno, a todos y todos los que formaron el equipo de la lechuza, muchísimas gracias porque sin ellos yo no hubiera llegado hasta la final. Así es que les voy a cantar esta canción, que creo que es una de las canciones que más les gustaron a todos ustedes y que nadie la canta como el de mi cariño. Un beso fuerte, un beso fuerte. ¡Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero! ¡Qué bonito cuando despertabas por la madrugada, solo con un beso ahí! Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos, sin un motivo. Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido. Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando, ¿y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te lo estoy dedicando, después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésale al cuerpo este corazón pa' vivir. Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando, ¿y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te lo estoy dedicando, después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz.